Noticias S.I.N. En tanto que los motoristas dicen que les conviene y quieren que se amplíe en el municipio, los pasajeros se sienten conformes con el costo de 35 pesos. Julio Caravaggio está en vivo desde la entrada de Los Alcarrizos en una estación. Adelante Julio, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Agregar que los motoristas que viven en este municipio están contentos porque le han permitido establecer paradas de motores en el frente o donde están las estaciones del teleférico para recoger los pasajeros y llevarlos a otros destinos. Los que no están muy contentos son los choferes del carro público y también los que tienen guaguas porque ellos han comprendido o más bien entienden que desde que inició la prueba de este teleférico Los Alcarrizos, los pasajeros le han mermado y sus clientes se le han ido para montarse en el teleférico y no tienen todavía una compensación por parte del gobierno. Es lo que ellos se quejan. Los pasajeros sí están muy contentos porque entienden que a pesar de que tienen que pagar 15 pesos más de lo que pagan los que están en el teleférico Santo Domingo Norte y Este, pero representa un gran alivio y se montarán en un transporte eficiente y decente. Claro que nos cuadra como ciudadanos de esta comunidad y nos cuadra porque hicimos una parada allá y nos aceptaron que hicieran una parada para darle beneficio al usuario. Que ahora mismo hay más avance en el área, había mucho desempleo, ahora por lo menos tenemos una parada de motorista gracias al teleférico a la que le podemos servir el transporte público a la persona con más facilidad para llegar a sus hogares. No descuadra un poco, pero no tanto porque no va en la misma vía. Las paradas son media retirada y el que va a otro lugar que no sea la parada perfecta se va con nosotros. No, no estamos cuadrando, no. No estamos cuadrando porque ya nosotros no montamos la misma cantidad de pasajeros que montábamos anteriormente. Es un éxito, pero ya no estamos trabajando, trabajando. Los ciudadanos de los Alcarrizos se montan en el sector Los Americanos y luego vienen hasta aquí donde estamos nosotros en este tiro en vivo a esta hora de la noche. En la entrada de los Alcarrizos de aquí cogen una onza y van hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte y los que vienen en el Metro Santo Domingo que se desmontan en el kilómetro 9. Vienen toda la autopista Duarte en una onza con una sola tarjeta del metro y se montan aquí en el teleférico y luego se paran en la parada que está en el Puente Blanco y luego llegan al destino final que es Los Americanos. Finalmente destacar que las cabinas que están aquí en los Alcarrizos tienen los colores azul y blanco, mientras que las que están en Santo Domingo Este y Norte tienen los tres colores de la bandera, azul, rojo y blanco. Ginette Nairobi, retorno con ustedes al Centro de Noticias. Julio, gracias por esa información en vivo. En otro dato, aunque asegura que a través de un comunicado difundido por su abogado no está vinculado a las amenazas de muerte a la magistrada Miriam Germán, José Ambioris Pimentel, alias La Jota, ha estado al frente de actividades criminales desde la clandestinidad en España y ha involucrado familiares en el país, según el Ministerio Público. Mientras el canciller asegura se dan los pasos para extraditar a Pimentel. Se están, obviamente, conversaciones con el gobierno de España, pero no puedo, eso es un tema sobre el cual no podemos comentar. Sumamente delicado, pero no podemos comentar. Otros detalles sobre la Jota, señalado como cabecilla de la supuesta red develada mediante la operación Alcon 4, serán ampliados en nuestra emisión estelar esta noche con Alix Ortega. Como un aparataje mediático, calificaron este miércoles los abogados de algunos de los detenidos tras los allanamientos en varias provincias del país en la denominada Operación Alcon 4. Esto es bien fácil, eso no es un tema de que hay que complicarse, un tema de sentido común y razonamiento. Rastreen la llamada. Nosotros negamos rotundamente que él haya hecho eso. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, pueden haber sectores adversos que puedan beneficiarse de esa situación. Manuel, como Olis, fueron allanados, sin embargo no le encontraron nada en dicho allanamiento. Y lo que hemos visto es, ustedes pudieron ser testigos de que en el día de ayer se produjo, fue un aparataje que cualquiera creía que el mundo se estaba acabando. Hasta el momento, los detenidos permanecen en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, donde se están llevando a cabo los interrogatorios. Y se está a la espera de que se deposite la solicitud de medidas de coerción. Pregunta de Twitter y es sobre el tema. ¿Cree usted que las intervenciones y operativos por sorpresa son un medio efectivo para combatir la delincuencia y el crimen organizado? Hashtag Opina S.I.N. Por supuesto, sus comentarios más adelante. Y recuerde que puede informarse a través del periódico digital más actualizado, noticias.s.n.com. Ingrese, aquí estará siempre debidamente informado. Un estudiante le desprendió el cabello a otra tras una pelea en el Museo San Luis Gonzaga, ubicado en la Comunidad de las Uvas, en La Vega. En un video que circula en redes sociales, se puede ver cómo la joven se burló de haberle arrancado el cabello a su compañera. El nombre de las estudiantes se omite por razones obvias y, por supuesto, dice ella en el video, hoy hago este video para decirles que me disculpo absolutamente con nadie, con la familia mía. Tú no te vuelves a meter. Te dejé calva. Quien quiere cabello a cinco pesos, quiere cabello a cinco pesos. Yo los vendo, no hay problema. Miren, yo nunca había estado tan orgullosa de haber peleado en mi vida. De verdad que no. Hasta este día, mírame, conmigo nadie se mete. Así expresó la joven en el video que parece un largometraje en redes sociales. Bueno, y en lo que va de año, el hospital Dr. Vinicio Calventi en Los Alcarrizos ha tenido que sepultar a casi una docena de cadáveres que no fueron reclamados por sus familiares, lo que se ha convertido en una carga económica para ese centro de salud. Increíble, Nairobi. Carolina Oleaga nos cuenta más en esta historia. De acuerdo con el director del hospital Vinicio Calventi, en lo que va del 2023, aproximadamente unos 20 cadáveres de extranjeros han sido dejados en la morgue de ese centro de salud. Hay muchos extranjeros, ya mencionó los haitianos, que dejan aquí los cadáveres abandonados. Tenemos entre los extranjeros este año muchos haitianos y hay un caso de un venezolano. El médico explicó que como parte del protocolo, el hospital otorga cinco días a los familiares para que reclamen los cuerpos de sus parientes. Y si esto no ocurre, es el centro de salud el que se encarga junto al ayuntamiento de sepultar al fallecido. Localmente nos cuesta unos 12 mil pesos cada entre comprar la cajita económica y llevarlo a un cementerio local. Es un costo que aunque no es un dinero elevado, pero como usted ve la cantidad de casos que se presentan mensualmente, pues es considerado. El galeno además señaló que los cuerpos no reclamados son sepultados en el cementerio local de Villa Altagracia. Según el director de este hospital, en la mayoría de los casos las personas no reclaman los cadáveres de sus parientes para evitar el pago de los gastos médicos. Carolina Oleaga, Noticias SNN. Los miembros de la Fundación 14 de junio manifestaron su inconformidad e indignación ante la aprobación del partido político Esperanza Democrática que preside José Ranfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo. A propósito de esto, indicaron que trabajan en un proyecto de ley para penalizar las acciones y pronunciamientos a favor de este tipo de actividades dictatoriales. No valió la pena el sacrificio que hicieron estos hombres, porque cómo puede ser que la Junta Central Electoral reconozca un partido con un Trujillo a la cabeza. Sino por su discurso de apología al régimen. Ahí están las entrevistas de ese señor donde quiere negar la historia. Y ese discurso negacionista de alabanzas al dictador debe estar prohibido y está prohibido por ley. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una ofrenda floral en conmemoración del 64 aniversario de la expedición del Movimiento Revolucionario 14 de junio. La Policía Nacional de España detuvo a 20 personas y continúa investigación a más de 100 por adquirir títulos universitarios falsificados a través de internet. La operación se centra en una organización criminal radicada en República Dominicana que ofrecía a ciudadanos españoles la posibilidad de adquirir previo a pago estas titulaciones universitarias. Los agentes pidieron acreditar que la organización se dedicaba a esta actividad desde el 2019, pero había aumentado desde el año pasado hasta el 2022. Y recuerda que puede informarse también con nosotros en Facebook. Nos encuentra como Noticias S&M.